Que se nos cuarenta pers... Oh my god, si le das a F9 te salen los FPS y el PIN, loco. ¿Has visto el cheto que te acabo de descubrir o qué? ¿Estás enterado o no? Eh, pero yo ya lo tenía. Sí, ya está, ya está. Tienes más agua que el A10. Uy, 300 de PIN, ¿cómo me puede ir también? Yo qué sé. Pero si a alguien le falta PIN, que te lo diga, loco. No, hombre, yo voy a 50, eh. Ya está, ya está el de Madrid. ¿Qué pasa? Que allí como ahora no hay cose, hay menos lag o qué? Ha mejorado el tráfico de conexión también. Pues yo voy a 70, loco. Yo voy a 70. Aquí, aquí es 70, loco. El estándar, bueno. ¡Que te fuera ya, hombre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bate que bate! ¡Uh! Se ha tirado el lano, eh, al círculo. ¡Mira! ¡Mira la veneno, mira la veneno! ¡Por Detroit! ¡Hombre! Que lo tengo reventa ya. Venito, que sé que está por aquí. Que a mí no me engañas. Yo me voy poniendo. ¿Cómo va ese punto, chavales? Regular. Total. Regular, regular. Oh, la veneno, la veneno. ¿Tú piensas que peores de robar, Pablo? Pues yo me voy a poner esto de aquí. Aumenta el rango de... ...el escupitado. Vamos para allá. El punto este... ...se lo van a pillar, creo. Sí, lo van a bien. De todas formas, recordad que solamente pueden tirar una torre ahora. La primera. Pero bueno. Esta torrecita del minuto 2. Uy, 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 que lo mato. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Esto es sneaky, loco. Ah, ahora la he... No es un escupitado en sí, eh. No es una bola de escupitado. Quieto, quieto, quieto. Quieto que me la lian. Me la han liao, me la han liao. Me la han liao, chavales. Me la han liao. Vale, pues me voy a coger esta. Vamos a rentizar más tiempo. Ahora... Antes estaba ahí como yo que sé. Como un escupitado, pero... Pero... Me cago una manera que te creo que se ha metido dentro, pero dentro, 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 dentro. ¿Dentro de dónde? En la última vuelta ha entrado. Pues a ti. Se ha quedado deportado, tío. ¿Qué? ¿A tú? Yo la he metido. La otra la pava. Hija de puta. Está arriba, tío. Se ha deportado. Por lo menos no... No han capturado. No han capturado. Uy, la matié. La matié, wey. La matié un poco nomás. Ay. Cabrón, cabrón. La veneno por detrás. La veneno por detrás. ¡Pip, pup! Point ha... 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 Paya voy. Al attacker. A ver si se lo pillamos. Ellos no han tirado la puerta, eh. Con la tontería. Se lo paramos. La veneno. La veneno por detrás. Le estoy dando. Le estoy dando. La nueva es la polla, de verdad, eh. Si, pero tienes que tener copias. Tienes que tener copias porque si no... Vale. He matado. Aun así, aunque mates a la... A la nueva. Que no se como se llama, la verdad. Sigues... Las copias siguen pegándote. Vale. Veneno muerta. Me estoy pegando al Fernando. Veneno muerto. Este tío muerto. Voy a por el mapase. Muerto también. Uy, uy, uy. Tranquila, eh. Relaja la raja, Ebi. 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 Wani. A ver. Vale. Voy a ponerme... Esto. Para tener posibilidad de pegar más rápido. Ostia, que he subido los niveles del tirón. Vale. Pues vamos a ponernos esto. Para hacer... Daño cuando los niveles están en el venenillo. Que siente daño por segundo. O sea. Que la siguiente mejora que me voy a poner va a ser de poder poner dos venenos a la vez. Dos venenitos. Vení detrás, vení detrás, vení detrás. Vente, Pablo, ven. Déjala. Que ya... Que ya... Que ya... Ya volverá. A ver. ¿También hará daño a la puerta? Ah, pues sí. Sí que hace daño. O sea, pues eso del veneno está rotísimo, eh. Venenito, venenito, venenito. Como se haga venenito, chavales... Hay que salir de la bomba. Porque si no... Estoy pegando, estoy pegando. Bueno. Tengo las de perder, tengo las de perder. Sí. Y pierdo. Increíble, ¿no? Como me han matado ahí. Seguido, te veo fuera de la partida, eh. Qué bueno. A ver. ¿Quién fallé? ¿Quién eres? Fernando. Ah, eh. Fernando. Gracias. For the healing. Fernando. Fernando está rotísimo. Confirmamos. El mejor personaje del juego. Confirmamos. Ira, ira, ira. Iru, iru. Venenito, venenito está por ahí, eh. El... La mierda esto por aquí. Oh, venenito, 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 venenito. Corre, corre, corre. Es que yo corro contigo. Esa torreta, por Dios. Que alguien la mate. Ahí está la paga esa, eh. Me han matado un poco. Y por ahí también está la veneno. Donde he muerto yo. La copia y la venenito. Bueno, voy llegando. De todas maneras, yo creo que esta... Esta torre de asedio, si la pillan, es mejor que nos enfoquemos en matarlos a ellos. Porque creo que la... Que la torre la... O sea, que la puerta la va a tirar igualmente. Si no tiene apenas vida, ¿sabes? La veneno está por ahí. Que bueno, a ver... A ver cómo llega... De vida la... La mierda esta. Mira, se me ha activado el efecto de la carta. Uy, el Shulnag hubiera muerto ahí. ¿Como un héroe? No. Hubiera muerto, sí. Que... Que me muero. Que me muero. Joder, que si me muero. Yo sí, hago daño. Así que... ¡Ay, coño! La veneno me ha hecho... Un Sniper. Lo que no sé yo, si... Si al acerque la puerta al destruirse... Desde ya tuve también... La torreta la ha quitado en canta al juego, eh. Pero me matan por dos lados. ¿Qué pasa ahí? En verdad te matan porque eres muy malo, tío. ¿Y qué pasa? Que si entro aquí y me pongo... Dos veces. Que me han reventado, loco. Que me han reventado, por su normal. Joder, voy a ponerme esto. Que no me tenía... Pero el siguiente me lo cambio, creo. O el siguiente del siguiente. Me deja poner... Dos arquitos. Anda, coño, que bien. Es escudo, tío. El escudo del enano, que es una cúpula. Si. Eso está rotísimo, loco. Eso no es... Eso lo han metido en ese parcio luego, así. La veneno está... Conmigo. Se murió, no, wey. No, no me quité la cura, cabrón. No, no. Si yo pensaba que estaba ir a... Sí, claro, claro. Yo pensaba, yo creía. Se cruza muy bien allá, eh. Vamos a la maté, la maté, la maté, la maté, la maté. A la venta del... Mi súper legendaria, súper legendaria. Cuento con la veneno, chavales. La veneno is coming. Si lo sabéis. El Fernando y el Cabal. Ah, por detrás, la veneno. Por el enano, por el enano. Por el enano, por el enano. Ah, que se vaya. ¿Ves? Estoy un poco a la mierda. Uy, uy, el enano, el enano. Mierda, tío. No, 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 no. No, 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 no. Enano, yo de ti paso. Ay, me ha matado. Creo que me ha metido... Me ha metido Ignite con... Sí. Tiene que tener una habilidad para hacer eso. Vamos, que yo me acuerdo que la tenía. Pero parece que no. El enano por detrás. No tenía el enano una carta que con su ataque básico te pueda quemar. No sé. Madre mía, esta es la mierda de esa torreta. Por ahí está la veneno. Estás muertísima, venenito. Estás muertísima. Soy el Nahuel. Estoy contigo, loco. Estoy pegando, estoy pegando. Pero esa le huevo ahí. Esa le huevo ahí. Ya no. Esa le huevo. Alguien tiene la veneno por el que la veneno por el que la veneno. Quítor. Aquí vienen, aquí vienen. Uh. Corre Secio, corre. Ui. Mirá este. Que no me ha visto. Ay, quien los matié, wey. Los matié nomás. Yo estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Es que me ha visto las cartas, no? Queuncien a tu mano. Claro. Porque ahora te dan un montón. Pero lo que hace es que te las cambias. Las va cambiando Ay Me he cogido El enano Tonight, tonight Tonight, tonight Llega a un 140 metros Ponle metro por segundo Segundo arriba, segundo abajo Ya estoy allí La veneno la tenéis por detrás, eh Uy, la ha reventado, la ha reventado Ahí se ha metido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Ha muerto? Pues sí Uy, la ha reventado, la ha reventado Muere, no más Muere, pendejillo Es que me pareo, loco Es que entro en la cúpula esa Y me entra Todas las cosas malas que te pueden entrar A ver A ver, que me ama esto Aunque en verdad lo debería, pero bueno No te queda cagado Esto está más guay Toma 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 Y toma Uno muerto Vale, hay que entrar con la torreta Hay que entrar con la torreta Que es que si no, no tiramos nunca, eh Va, va, está muerto, está muerto, está muerto Ahora, retirada Retire la táctica Retire, retire A la vez, tío A la vez Bueno, pero Ahí está, tío Ahí la has dejado Spin, spin Spin, my crown Esa es buena A ver, donde toca En el medio En el medio En el medio Al boquete, creo Al boquete, no Al medio Ay, ay Ya me ha puesto la mierda también, no, loco Hay que por ahí Todo borracho Y ahora la veneno Dejarme vivir mi vida, por Dios No me dejas vivir mi vida, tranquilo, loco Vamos, Shuri Hasta la Hasta la Uh, ya no te lo haces Lol, ahora Ahora te pones una burbuja ahí Que parece Tío, ¿cómo eran los personajes eso, loco? Que me han mareado, tío, es que me han mareado, tío Vale, está por detrás la venenita tocando la polla Vaya voy yo Bueno, la hemos pillado, casi lo que cuenta Esta carta mal Vale, Shuri de nivel Vale, me ha dejado coger otra carta, tío Quena Vaya Sube Vaya Vaya Llego Vaya 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 ¡Suscríbete!